Lo que hicieron con ese niño fue un abuso. Ese niño no se metía a tomar. Al llegar el cuerpo en horas de la tarde, de inmediato comenzaron a acercarse vecinos y amigos para acompañar a esta familia en estos momentos de dolor, cuales desconsolados claman justicia. Mi niño, mi niño, era mi niño. Ese niño iba todos los días a levantarme, todos los días. Vamos, 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 vamos a quebre el chiquito al plato y marita para el día. Ay, Dios mío, eso no se, no sé ni cómo describirte eso, ese vacío. El dolor de los allegados al joven Jordi Guillermo Rodríguez era más que evidente en el velatorio de esta segunda víctima, que en menos de un mes muere a manos de los ajustes de bandas en el sector. Él era un muchacho tranquilo y juguetón, él era estudioso, estaba estudiando, él fue a buscar un jabón para bañarse. Y mira la sorpresa que nos dan esos delincuentes, el abuso que hicieron. Será este sábado a las dos de la tarde cuando el joven Jordi Guillermo Rodríguez recibirá cristiana sepultura en el cementerio Cristo Redentor. Para Telenoticias, Wilma Marte.